Música Se escucha allá afuera Hola pelas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Hola, ¿cómo le van? Ay, tengo miedo Bueno, hola Sancho, hola José, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien Bueno, cuéntame cómo fue que se formó Tiembla Delirio Orquesta Nosotros tocamos junto con mi hermano Santiago, el guitarrista Que canta también Sancho y yo en una banda que se llamaba Retorno al Sol Hacimos escapán Parecido al estilo, pero no, digamos Y se separó ese grupo Entonces decidimos En formar un grupo De sky reggae, digamos, más tranqui Más yacero, si se puede decir En la cual apareció Matías Gómez El saxofonista, y como que se armó La base del grupo Y en eso aparecieron El baterista y el bajista Matías Serra y Alejandro Serra Y como que se formó Pero si es eso Sí, básicamente confluimos En las ganas de tocar un estilo Que era el reggae Y el sky instrumental Que en ese momento Es lo que estamos escuchando mucho Y cada uno por separado Estamos haciendo otras cosas Y confluimos en ese estilo Y las ganas de hacer algo así Y se fue armando de a poco Y se fueron sumando integrantes De a poco Hasta que formamos ya la banda Y salimos a tocar en vivo Y surgió mucho a partir De los instrumentos de viento El origen Casi se podría decir Que es a partir de los vientos De saxo, trombón, trompeta Y Sí Que la música Que esta música El sky instrumental Y el reggae Tiene mucho de eso Sí, sobre todo También el reggae Fue como un momento Que era una movida De protesta Digamos Como que surge A través de eso Como que también Nos identificaba Esa parte más guerrera Que tiene el reggae Digamos Y mezclada con La parte de los vientos Digamos Entonces como que hay Partes instrumentales Y partes cantadas Siempre pensando Con un mensaje En el principio Sobre todo Ahora como que estamos Más Más grandes Más melosos Hacemos más canciones de amor Han participado En muchos festivales ¿Cómo les ha ido? ¿Qué resultados han logrado? La verdad que Siempre bien Hemos estado en varios Tanto en Buenos Aires En Córdoba En Carlos Paz Acá en Río Cuarto Y siempre bien San Luis también San Luis En El Potrero Siempre está bueno También porque Generalmente hay bandas Más consagradas Con las que compartís escenario Se aprende mucho Generalmente hay buen sonido Entonces se aprovecha Para escucharse bien Y poder sonar bien Y generalmente Es un marco de público En los festivales grandes Que está bueno Eso que te escuche De repente En un solo día Más gente La gente que te escuchó En todo un año Es importante ¿Y cuáles fueron Las experiencias Más significativas Que han tenido Como banda? Estamos grabando El disco En Villa Mercedes Me parece que Es una de las cosas Más significativas A nivel de estudio ¿Viste? Porque Poder grabar Con toda la tecnología Con productor Está bueno Yo creo que Eso va ahora Y después Poder viajar Por todo el país Y conocer mucha gente Que por ahí sale Y tocar Después con esa gente Eso está muy bueno Sí, básicamente eso También Las pequeñas cosas Hay cosas que son Importantes Y rescatamos Que son a lo mejor Eso Tocar en festivales importantes Y hay otras Pequeñas cosas Cotidianas Que nos llenan Un montón De repente Tocar en un lugar Más chiquito Pero con A lo mejor Diez personas Pero donde se crea Una energía Zarpada Eso es importante Y queda en el recuerdo Esos momentos Tema uno Toma tres Sé que debo ver A pura marca Y de colores Revivir Una inmensidad Me da la calma Yo ralentando el paso Puedo así sentir Y hay un niño En el cerro Dando alegría De mis días Por venir Hay canciones Que dan silencio Una melodía En el aire Que Te lleva a volver A pura marca Y de colores Revivir Una inmensidad Me da la calma Que tú de movimientos Sabios deben ir Volando Yo me paso el día Volando Hacia ti Caminando La luz de mi cachorro Va marcando El pulso Así Hay un niño Bailando En el cerro Dando alegría De mis días Por venir Hay canciones Que dan silencio Una melodía Que me tiene así Volando Yo me paso el día Volando Hacia ti Caminando La luz de mi cachorro Va marcando El pulso Así Musa A mí me das Ese sentimiento Es por eso que Siento lo que siento Tú dime Tú dime que vas Yo me entrego Al viento Son mis venas Hoy De causas Turbulentos Tú dime que Traes 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 Volando Yo me paso el día Volando Hacia ti Caminando La luz La luz de mi cachorro Va marcando El pulso Así Volando Yo me paso el día Volando Hacia ti Caminando La luz de mi cachorro Va marcando El pulso Así La luz de mi cachorro La luz de mi cachorro ¡Gracias! ¿Puedes verme acaso en este río? ¿Puedes verme acaso si me río? Quiero verte, quiero verme cabalgando a alguna nube Puedo vernos en un bosque sin preguntas al final Puedo vernos libres y felices Pero entonces empecemos por cambiar A escuchar, a escuchar la verdad ¡Qué verdad! Lo nuestro es el destino y eso no es casualidad Solo quiero verte hoy y que me veas Que sientas que es verdad Esto es amor Solo quiero verte hoy y que me veas Que sientas que es verdad Esto es amor Sientas que la guitarra ¡Gracias! 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 Puedo vernos libres y felices Pero entonces empecemos por cambiar Al escuchar, a escuchar la verdad, tu verdad Todo esto es el destino, eso no es casualidad Solo quiero verte hoy y que me veas Que sientas que es verdad, esto es amor Solo quiero verte hoy Solo quiero verte hoy Solo quiero verte hoy Solo quiero verte hoy ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y el primer disco lo grabamos después de cuatro años de formar la banda, con, eh, acá en Río Cuarto lo grabamos después de un tiempo largo de, no de preproducción, pero de, de nuevos temas y de ir buscando qué temas iban a ser los que iban a estar en el disco, y fue muy importante porque fue, teníamos un par de demos, pero fue plasmar en un disco que en ese momento el disco no era, son solo cuatro años, pero no era lo que es ahora el disco, el disco era para un artista, era algo, tener el disco era como tener un hijo, como, no te estoy exagerando, pero era muy importante, ahora hoy en día ha cambiado todo la, la distribución, etcétera, y es otra cosa el disco, pero, es más, corre por la red, pero, pero en ese momento el hecho, y además para ir a grabar, eh, a un músico el instante sublime, el tocar en vivo y todo, el tocar en tu casa, pero el, el hecho de grabar y encerrarte en un estudio es muy importante, así que, por ahí lo fuimos buscando. Claro, te quedaría vivir, digamos, claro, te quedaría vivir en el estudio, pero, básicamente eso fue, plasmar en un, en un disco, era la primera vez que lo hacíamos, eh, todos estos temas nuevos que iban saliendo después de cuatro años de formación, así que. Porque uno también va agarrando dinámica con el tiempo, por ahí es medio inexperto, entonces va buscando, es difícil, ya que nos conocemos tanto, son ocho años tocando juntos, que la dinámica es otra, entonces, la idea ya, antes de terminar este, ya estamos produciendo el otro, digamos. Claro. Entonces, si bien tiene un proceso de dos años en la grabación mínimo de un disco, de madurarlo, de ir al estudio, la, en editarlo, digamos, que es la parte más difícil también. ¿Y cómo vive en el día a día de Tiembla? Como todo grupo de nueve personas puede resultar por momentos caóticos, eh, el hecho de coordinar los horarios de cada uno para, y, poder, pero bueno, vamos. No, sí. Lo llevamos remando. Claro, porque estamos en una época que ensayamos una vez a la semana nomás, entonces, como que tenemos toda la semana para madurar lo que hacemos, ese trabajo en la semana, digamos. Claro, como que se utiliza al máximo. Claro. ¿Y en dónde ensayan ustedes? En el hormiguero ensayamos, ahí está la sala de ensayo, que se llama la cocina, donde se mezcla todo, digamos, así que. No, 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 no. Es la luz. Y el fuego el que te guía, no existe ayer ni mañana. Quédate tal cual eres Reflectas como un prisma lo que tienes Solo en tu interior podrás alcanzarlo Hoy mírate, mírame Con solo que le des poder Porque confío en el verbo, no hay sustantivo No Es la luz, la luz Y el fuego el que me guía Ya no tengo miedo Confío en mi interior Quédate tal cual eres Reflectas como un prisma lo que tienes Solo en mi interior podrás alcanzarlo Hoy Crees que no queda tiempo Pero si vives el momento Tendrás todo el poder Para comprender que existe remedio Para curar su vida adentro Más tendrás que moverte y liberar No pierdas esta oportunidad Hoy Yo no me miento porque digo lo que pienso Digo lo que pienso Y eso me da el poder Para comprender que cuanto más me critican Yo más me fortalezco Más tendrás que moverte y liberar No pierdas esta oportunidad Hoy Es la luz Y el fuego el que te guía No existe ayer Ni mañana Hoy 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 Quieres de tal cual eres Reflectas como un prisma lo que tienes Solo en mi mente podré alcanzarlo Hoy Do O Lo Que Lo ¡Gracias! 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 ¿Cómo se vende hace unos años? Yo creo que no sé si pensamos en muchos años más allá. Estamos tratando de enfocarnos en el ahora y sobre todo en este nuevo disco y... Sí, como que nos vamos organizando también por años. Bueno, ¿qué queremos hacer este año? Cuando estamos cerrando el ciclo, ya empezamos a idear cuáles son las metas que tenemos que llegar, si se puede decir. En este año fue grabar y salir a tocar. Si bien el medio hay, de acá a fin de año la idea es tratar de mostrarse lo más posible. Sí, grabar y salir a tocarlo por todo el país. Un circuito más o menos armado que tocamos en Córdoba, San Luis, Mendoza, digamos. Y la idea es también proyectarse un poco más afuera, digamos, a Buenos Aires sobre todo. Al norte ya hemos ido también, tal idea de volver a presentar el disco. Como que en base al CD es la tarjeta de presentación para poder expandirse. Siempre haciendo amigos sobre todo. Y por ahí se va a un lugar y se abre. Entonces, como que volvemos. Si bien es difícil porque somos muchos, pero más allá de ser muchos, digamos, como que trasladarnos, llevar los equipos, todo eso es mucha plata. Como que eso también cuesta, es difícil. Pero la verdad que siempre hemos sido recibidos de la mejor manera en todos lados. Tanto a nivel humano como a nivel musical, la banda, el recibimiento de la gente, del público. Siempre es lo mejor. En algunos lugares son más fríos, en algunos lugares son más cálidos. En algunos lugares ya fuimos y volvemos y ya nos conocen. Por ejemplo, en San Luis, Villa Merced, ya hace mucho tiempo que estamos yendo a tocar. En 2007. Somos casi locales, de alguna manera. Y estuvimos en Mendoza por primera vez y estuvimos tres días tocando y nos recibieron de la mejor manera. Queremos volver cuanto antes. Bueno, muchísimas gracias, Tancho. Muchas gracias a vos, a ustedes. Por venir y por tocarnos. Por tocarnos. Muchas gracias. Yo me lavo las manos. Gracias a ustedes por recibirnos, por todo esto que ha sucedido hoy, que hace muy tiempo. Muchas gracias. Vamos, toma tres, toma cinco. No. Transport. Enco. 합니다. L presence y la voz de alcanzar leftover. Puede a las manos que abuelo. En el vacuna. Se havrá una de esas manos, las mantenjas en ro en un banquete entero. ¿Qué? ¿Qué? Una sola cosa quiero de vos, que me digas tus sueños, al menos tus deseos. Una sola cosa quiero de vos, y eso yo solo espero, si no me muero por dentro. Y además, tener tus besos. Tantos caminos por correr, no tengas miedo, todo va a salir. También, tal vez con tiempo podrás entender, que nuestra vida no tendrá que ser, pero no te queda otra solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!